Hola, hola, mi nombre es Big Mary y tenemos nuevo vídeo. Y ahora nos vamos a ir con otro grupo de fragancias o de body mist dupe de perfumes costosos, perfumes de diseñador, perfumes de alta gama. Y ahora les traigo otros que los vi poco en internet, pero sí vi varias reseñas de ellos igual. Y empiezo con este de Open Sky, uy este salió hace mucho tiempo, ya lo tengo así en mini, no lo tengo, no lo compré en grande, lo compré solo en mini para probarlo hace mucho tiempo. Es un aroma bastante fresco, súper súper fresco, ligerito, perfumadito también. Y este se dice que es un dupe del perfume irresistible de Givenchy. Le dejo por acá la foto para que puedan ver el perfume y hagan relación de cuáles. De igual forma les voy a ir dejando con cada uno, les voy a ir dejando sus notas para que hagamos la comparativa y vean en cuáles son las que tienen o en cuáles se parecen y tengamos como que una mejor idea de los aromas. Ok, entre las notas principales de este, por lo menos al menos del body mist, este tiene violeta, tiene frambuesa y tiene vainilla, un tanto dulce, frutal, se siente un poco lo perfumadito, lo talcadito al final, floral, y en eso tiene mucha similitud con este perfume. Es un perfume también afrutado, también dulce, también tiene notas florales. Entre sus notas florales él tiene el iris y la rosa, a diferencia del open sky que es como más, tiene violeta, pero igual les da ese nota, ese toque floral a cada uno. Son aromas bastante frescos, bastante suaves, se puede decir. Este me encantó, se puede usar diario, lo podría usar de día. Es bastante perfumadito, bastante, bastante rico. Tenía mucho tiempo que no lo probaba, yo lo compré hace mucho tiempo, pero no lo había usado más y ven, o sea, lo usé y después no lo guardé, no lo usé más, pero está bastante bueno, creo que lo podría empezar a usar de nuevo. Y bueno, ese sería el primero de este grupo, vámonos con el segundo. Y el segundo lo tengo también en mini, que es este, el Minite Amber Glow. Yo les he comentado de este aroma en otros, en otros videos. Este también lo compré solamente en mini. Este es un aroma que es bastante fuerte, no es necesario aplicar tanto. Y se dice que es un dupe del perfume de Mason Coffee Break. Ellos tienen también notas muy parecidas. Si las vemos, tienen café, tienen caramelo, tienen vainilla, una nota amaderada, tienen ámbar. Entonces son aromas que de verdad que se parecen como bastante sus notas. Lo que veo es que por lo menos el perfume tiene esta nota de lavanda, que quizás lo hace un poquito más floral. Pero en sí, son aromas que son dulces, son dulces, avainillados, con café, con esta nota de café o de caramelo. Son aromas cálidos y como muy acogedores. Está bastante, bastante bueno. Este yo lo usé mucho, ya me queda como la mitad, ya no lo estoy usando tanto porque solamente lo tengo en mini. Aroma que me gustaba bastante cuando lo empecé a usar. Esta nota de ámbar, que se llama Midnight Amber Glow, este es lo que le da así como que este toque de perfume y lo eleva a un aroma más sensual, más intenso. Y bueno, este es de verdad que súper rico. Ojalá Batambody los vuelva a sacar porque este salió y no llegó, al menos a Chile no llegó. Yo lo compré en Estados Unidos. Pero bueno, esperemos a ver si este año. Yo recuerdo que él salió para noviembre del 2022. Ojalá para este año pues lo saquen y lo traigan. Y por último tengo este aroma que es súper, este body mist es súper, súper perfumado y súper fuerte que es el Dream Bright. Este también es un aroma recién. Él salió también el año pasado, en el 2022. Y este se dice que es un dupe de Mont Paris de YSL. Esta marca tiene o esta casa tiene como que bastante body mist, así este dupes que se les puede, con el cual se pueden combinar y hacer layering. Vamos a probarlo aquí un poquito. Ya este es un aroma, es dulcecito. Se le siente lo frutal y se siente mucho o se siente como al final como una nota como atalcada. No tanto pacholí, pero sí como una nota atalcada. Incluso el perfume tiene pacholí. Este sí se le siente como que al final algo. Yo creo que eso hace que se asemeje también al perfume. Es un aroma que es bastante maduro, es bastante intenso. Yo no lo tengo porque no es mi estilo. Pero de usarlo, lo usaría de noche más que todo. Porque lo siento bastante fuerte para mi estilo. Pero está igual súper, súper rico. Muchas chicas que lo han probado me dieron buenos reviews de él. Igual en internet cuando estuve buscando, tienen bastante, tienen buenos reviews ambas opciones. Fácilmente podrían hacerse layering, combinarlo. Recuerden que el dup no tiene que ser exactamente igual, pero sí muy muy parecidos. Entonces yo creo que al menos como para usarlo de layering sirve. Y bueno, ya con él terminamos este grupo que tenía para este video de tres aromas dupe famosos por internet. Coméntenme si ya han probado alguno de los tres. Sé que son nuevos, por lo menos este Lopen sí es más viejo. Pero el Midnight Amber Glow y este Dream Bright sí son aromas más nuevos. Son aromas del año pasado. Coméntenme si ya han probado alguno de ellos. Denme más opciones para buscar si saben de algún otro body mist que sean dupe. Y si han probado y si están de acuerdo con que sí se parecen o no. Les dejo por acá mis redes sociales. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. 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 Chao.